Hola, muy buenas. Mi nombre es Manuel Area Moreira y estoy hablando desde la Universidad de La Laguna, en Islas Canarias, España. Hoy quisiera abordar la cuestión relativa o la temática de modelos didácticos o distintos tipos de entornos o aulas virtuales para la enseñanza y el aprendizaje. Todos, todas, más o menos conocemos y tenemos experiencia de lo que es un aula virtual. Básicamente podríamos definirla, como ahí aparece, como un espacio online, acotado, bien definido, que ha sido elaborado con fines formativos o instruccionales, cara al trabajo autónomo por parte de los estudiantes y, más o menos, apoyado por un docente. Yo creo que todos tenemos claro en qué consiste un aula virtual. A la vez decir que hay básicamente dos miradas, dos perspectivas o dos grandes componentes de un entorno o aula virtual, que, por un lado, es el tecnológico, es decir, hace falta un software, una plataforma informática que nos permita generar ese entorno o aula virtual y en el mercado hay, en estos momentos, muchas plataformas de esta naturaleza. Una de las más conocidas es Moodle, otra Blackboard, los MOOC, Google Classroom, etc. Evidentemente, cuando a un docente se le asigna un espacio online para crear un aula virtual dentro de esas plataformas, lo que se encuentra es un escenario vacío. Metafóricamente, es como una gran sala vacía dentro de ese LMS, esa plataforma informática. Y claro, es labor del docente el darle sentido, configuración, organización a esa sala, a ese entorno o aula virtual. Y claro, ahí podemos hablar de distintos modelos organizativos de ese espacio, espacio online. Básicamente, yo destacaría cuatro grandes modelos organizativos. Uno es por temas o contenidos, es decir, yo profesor, profesora, estructuro mi asignatura o curso que voy a impartir por grandes temas o unidades o lecciones. Y esa organización la traslado al entorno virtual y también estructuro todos los componentes del aula virtual en lección 1 o unidad o tema 1, tema 2, tema 3 y en torno a los mismos aparecen el resto de elementos. Un segundo modelo organizativo es hacerlo por tareas o actividades que el alumno tiene que elaborar y construir dentro de ese entorno o aula virtual. De tal modo que aparece, no sé, estructurada en proyecto de trabajo 1, proyecto de trabajo 2 o actividad o tarea o lo que sea. Es decir, el contenido no es el núcleo organizativo, sino que el núcleo organizativo es la actividad o producto que tiene que cumplimentar los estudiantes. En cada uno de ellos aparecerán, evidentemente, el resto de elementos. Es decir, yo planteo tareas y esas tareas hay que trabajarlas en torno a ciertos contenidos, esos contenidos tienen que tener recursos de apoyo, eso será evaluado de determinada forma, etc. Un tercer tipo de organización de aulas virtuales es lo que se conoce por tiempos. Es decir, si yo tengo una asignatura que va a durar X tiempo, pongamos por caso un cuatrimestre, cuatro meses, estructuro el aula virtual por cada uno, por semanas, por ejemplo, es una modalidad muy típica de organización de estas aulas virtuales, por semanas. Tal semana usted tiene que leer o hacer estas cosas, esta otra semana habrá este tipo de prueba o tarea evaluativa, etc. Es decir, se organizan esas aulas por tiempos y dentro de las mismas aparecen los contenidos, las actividades, los foros, etc. Y una cuarta tipología de organización de estos entornos o aulas es por formas comunicativas. Es decir, este es un curso, un seminario o una asignatura donde se organiza, pongamos por caso, por foros. Y entonces, foro de debate en torno a tal problemática o por sesiones de videoconferencias o videoreuniones donde el estudiante, al entrar en el aula virtual, se encuentra todo ese tipo de procedimientos comunicativos y tiene que atenderlas y complementarlas como considero oportuno. Yo lo que quisiera destacarles y dejarles evidente es que independientemente del modelo organizativo, sea por tiempo, sea por contenido, sea por tareas, sea por formas comunicativas, deben incorporar e incluir cualquier entorno o aula virtual los cuatro elementos básicos de la enseñanza, que son esas dimensiones pedagógicas que ahí aparecen. Serían como unos muebles, digamos, que uno coloca en el aula o entorno virtual, esa gran sala vacía que metafóricamente comenté antes. Entonces, estas cuatro dimensiones pedagógicas, estos cuatro elementos básicos son esas actividades o tareas de aprendizaje, los recursos o materiales de estudio de autoaprendizaje de los estudiantes, las formas, mecanismos de comunicación, tutorización y seguimiento que se establecen dentro del aula virtual entre profesores y estudiantes y, lógicamente, las estrategias, procedimientos de evaluación. Estas cuatro cuestiones, dimensiones, tienen que estar presentes independientemente del modelo organizativo del aula virtual que se utilice. Y por sintetizarlo, decirlo, es decir, son estos cuatro elementos que nombré antes, los materiales, tareas, recursos de comunicación y estrategias, y a estos yo añadiría y nombraría que hay que siempre ofrecer guías, orientaciones de cómo trabajar y que guíen, como digo, y orienten a los estudiantes ese trabajo autónomo, guías para el trabajo autónomo de los estudiantes. Quisiera también ahora destacarles que hay formas didácticas o enfoques o paradigmas, paradigmas, yo que sé, quizás las palabras no sean las más acertadas, pero sí distintas concepciones de modos pedagógicos de cómo plantear y diseñar esos entornos o aulas virtuales. Uno de ellos es el que se conoce como el modelo logocéntrico y el otro es el que se conoce como el paidocéntrico, fíjense ya, los términos ya lo indican. El logocéntrico es un enfoque o paradigma donde la metodología de enseñanza coherente con este enfoque es la que se conoce como la metodología expositiva. ¿Y por qué? Porque el enfoque logocéntrico considera o tiene el conocimiento como el centro de toda la organización o estrategia didáctica. Es el intentar presentarles, exponerles el contenido, el saber, el conocimiento a los estudiantes y estos se supone que lo apropian o lo reciben a través de tal como se le presenta en el aula virtual. El otro enfoque es el paidocéntrico, el paidos de la palabra estudiante, alumno, es decir, el centro es el estudiante y está más vinculado con un aprendizaje por competencias, no por contenidos como era el logocéntrico. En consecuencia, las metodologías de enseñanza y de planteamiento con lo que hay que construir esa aula virtual tienen que basarse en metodologías como se conocen de aprendizaje activo de los estudiantes. Entonces, claro, hay como un continuum, y esto es una forma, como les digo, de representación de que podemos concebir el diseño de las aulas virtuales desde un tipo de enfoque logocéntrico frente a otro paidocéntrico. Y esto no se visualiza con claridad, pero un diseñador, un profesor, profesora que construya una aula virtual debe tenerlo en cuenta, es decir, yo voy a apoyarme y voy a diseñar esa aula virtual desde este enfoque de aprendizaje basado en contenidos y por tanto seguiré una metodología de enseñanza expositiva y por tanto es un enfoque logocéntrico o por el contrario voy a potenciar un aprendizaje por competencias donde el eje de la construcción de las aulas virtuales tiene que ser las actividades o los procesos activos de aprendizaje de los estudiantes. Vamos a verlo con más detalle y qué implicaciones tiene cada uno de estos enfoques a la hora de estructurar, diseñar las aulas virtuales. Vamos a ver, el enfoque logocéntrico, como les dije, es diseñar, elaborar entornos virtuales que fundamentalmente lo que persigan es mostrar, exponer el contenido a los estudiantes. Este tipo de aulas virtuales necesitan una cierta estructura o una secuencia a la hora de favorecer y estimular el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, evidentemente la estructura de un aula virtual logocéntrica tiene que tener o identificar los temas o unidades en los que se estructura, son el identificador del tema unidad. Dentro de cada unidad o de ese tema presenta ese contenido, los pone, y los pone pues con los formatos digitales más habituales. Es decir, pueden ser videolecciones grabadas por el profesor o profesora, esta es una videolección grabada, es una forma de presentar, exponer el contenido. Pueden ser textos de lectura en PDF, pueden ser infografías de un formato más gráfico más gráfico e icónico, pueden ser podcasts. Es decir, después de identificar el tema hace falta exponerle ese contenido a los estudiantes y hay que empaquetarlo en un objeto digital. Pero no solo se aprende recibiendo o viendo ese video, leyendo ese texto, hace falta también que el aula virtual plantea a los estudiantes algún tipo de actividad o práctica o tarea de aplicación de ese conocimiento a un caso o una situación concreta. Es decir, hay que pedirle solicitarle al estudiante algún tipo de tarea o actividad de aplicación de ese contenido y finalmente esa aula virtual, bien por temas o en conjunto, tiene que comprobar en qué medida el estudiante es capaz de o ha recibido adecuadamente y ha comprendido todo el contenido expuesto y ello se hace a través de algún producto evaluativo o alguna técnica para comprobar esa recepción de contenidos. Puede ser evidentemente un examen, una prueba tipo test, puede ser un informe, etcétera, etcétera. Bueno, el otro enfoque que dije, paidocéntrico, más dirigido a focalizar la atención sobre la actividad de aprendizaje de los estudiantes y por tanto dirigido a favorecer el desarrollo de competencias, tendría más o menos esta estructura o debiera seguirla en líneas generales. En vez de hablar de un identificador de temas o unidades de estudio, hablaremos de un identificador de proyectos o macrotareas que tiene que cumplimentar y desarrollar los estudiantes en el aula virtual. Por eso, el identificador es el proyecto de trabajo o producto de tarea a realizar. Evidentemente, el siguiente tiene que aparecer también una explicación, o más que explicación, una orientación de cuál es el proceso y procedimientos a seguir para poder cumplimentar ese proyecto o tarea. Hay que explicarles y transmitirles a los estudiantes cómo hacer esa tarea o ese proyecto. A la vez hay que incorporar no solo las guías de cómo hacerlo, sino también los recursos de apoyo para que ese estudiante pueda abordarlo exitosamente, desde materiales de estudio de contenido, a través de otro tipo de recursos disponibles en la red, etcétera. Es decir, recursos de apoyo para que el alumnado pueda elaborar, cumplimentar adecuada y exitosamente ese proyecto o tarea y, lógicamente, hace falta, al final, pedirles también algún tipo de producto o incorporar alguna tarea, vamos a llamar final, que obligue, de algún modo, al estudiante a reconstruir, a partir de esa experiencia de elaboración del proyecto, crear, construir conocimiento. Porque, en definitiva, es lo que buscamos, no solo es desarrollar competencias, sino también que el alumnado se apropie y comprenda conocimiento conceptual teórico. Yo quisiera, para acabar, digamos, esta videolección, hablarles y darles algunas recomendaciones más prácticas, ¿no?, más prácticas y de cómo elaborar o qué características debieran tener estas aulas o entornos virtuales. Y lo voy a sintetizar en 10 ideas, en este decálogo. Usted, cuando quiera comenzar a elaborar un aula virtual, lo primero, antes de empezar a trabajar con tecnología, tiene que trabajar con papel y lápiz, por entendernos. Es decir, hace falta, y esta es la primera idea, un diseño pedagógico, tener planificado qué quiero enseñar, cómo lo voy a hacer, con qué recursos, cómo se va a evaluar, antes de empezar a construir el aula virtual. Si uno, un profesor o profesora, no dispone de este mapa, este mapa que le traza, digamos, el horizonte hacia el que caminar, la construcción de un aula virtual será azarosa. No tendrá mucho sentido y coherencia. Por tanto, primero, hay que tener un diseño pedagógico, didáctico, de cómo quiero y lo que quiero enseñar, y luego ya eso lo materializo, lo concreto, en el desarrollo tecnológico en la plataforma correspondiente. La segunda recomendación es, organiza esa aula virtual por tareas y proyectos de trabajo, es decir, no solo por contenidos, sino incorpora, como digo, la solicitud o la demanda de proyectos y productos para que el alumnado, haciéndolos, adquiera el conocimiento y aprendizaje. Tercera recomendación, y es una síntesis de mucho de lo dicho anteriormente, no solo digas qué producto o tarea tiene que hacer el estudiante, sino también darle guías, orientaciones y recursos de apoyo para hacer eso. Y eso se traduce en el aula virtual, pues eso, en esas orientaciones de cómo hacer una actividad concreta, establecer calendarios de entregas, etcétera, y lógicamente los criterios de cómo va a ser evaluado. Una cuarta idea del decálogo es, ofrece, presenta, elabora si puedes tú, y si no lo recopilas de internet, pero buenos materiales de estudio, donde el alumnado se encuentre, digamos, esos recursos que sintetizan el conocimiento que le ofrecen esas guías de aprendizaje, pero hazlo no solo en el modo textual, estamos en espacios virtuales, por tanto, en la medida de lo posible, selecciona lo que se conoce como, o elabora, materiales didácticos multimedia que combinen imagen, sonido, grafos, líneas de tiempo, etcétera, etcétera. Una quinta idea que sugiero, no solo focalices la atención intercentres en lo que es el espacio de la plataforma LMS que utilices, el Moodle, el Blackboard, etcétera, sino también solicita que los estudiantes naveguen por la red, es decir, combina lo que pueden ser los recursos propios del aula virtual que estás diseñando, pero que a la vez puedan utilizar o navegar en otras aplicaciones o plataformas o recursos que hay disponibles en la web 2.0 y que son muy interesantes. Sexta idea, construye tu aula virtual con una iconografía, con colores, con imágenes, que sea atractiva. Muchas veces pecamos los docentes, los profesores, en a lo mejor elaborar aulas virtuales de mucha calidad científica, pero absolutamente aburridas, de difícil navegación, que el alumnado se pierde en lo que hay allí dentro. Por tanto, haz un diseño, digamos, una interface, como se dice actualmente, que sea amigable, es decir, atractiva, motivante y fácilmente navegable. Séptima idea, en la medida posible, aunque las aulas virtuales en la mayor parte de las ocasiones están construidas para el trabajo individual, incorpora también otro tipo de tareas que supongan o le obliga al estudiante a colaborar con otros compañeros y compañeras, bien haciendo exposiciones, bien planteando foros de debate para que haya intercambio comunicativo entre ellos, bien propuestas de trabajo de naturaleza grupal, pero que haya colaboración entre estudiantes y otros. Octava idea, es fundamental, el alumno no puede percibir que está solo, necesita sentir o percibir al profesor o profesora, y esto significa tutorización, es decir, hay que hacer de vez en cuando alguna videoconferencia en tiempo real para que vea un estudiante con su profesor o profesora, hay que dar respuesta inmediata a cualquier solicitud de manda en un correo electrónico o en un foro por parte de los estudiantes y muy recomendable, cuando un alumno o alumna entrega un trabajo en el aula virtual, hay que darle el feedback correspondiente en el menor tiempo posible, hay que decirle en qué medida está bien, correcto y no solo poner la calificación, que también es necesario. La novena idea y vinculada con esto último es que el modelo evaluativo tiene que ser coherente con esta metodología procesual de aprendizaje y por tanto la evaluación también tiene que ser continua y por tanto, sin renunciar a ello, pero por tanto menos exámenes y más evaluación por tareas, criterios evaluativos, etc. Y una última recomendación, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, esto es más trabajo para cada profesor o profesora, dentro del aula virtual no ofrezcas un único tipo de itinerario de aprendizaje, es decir, que todos tengan que aprender lo mismo y a la vez y con la misma secuencia. Ofrece a lo mejor caminos alternativos, donde unos estudiantes puedan elegir aprendizaje individual o por temas de estudio y otros a lo mejor aprendizaje en pequeño grupo, por proyectos, por tareas de aprendizaje. Lo importante a la hora de diseñarlo es que todos, independientemente del itinerario, confluyan en la adquisición de los mismos saberes o contenidos y evidentemente en el desarrollo de competencias similares. Y nada más, muchas gracias y espero que todo esto te sea útil.